Ay, buenos días. Hola, ¿cómo están? Los extrañé ayer, pero el devocional de hoy tiene que ver mucho por qué no van a haber más devocionales el lunes. Ya el 22 de este mes, el 22 de este mes, el 22 de octubre 2021, voy a cumplir 43 años de ser cristiano. No lo puedo creer. 43 años. Y tengo 42 años en el ministerio. Y tengo 43 años de ser cristiano y tengo 66 años de edad. Entonces, estoy reflexionando de muchas cosas porque ya estoy al final de, bueno, los años que tengo y las cosas que quiero hacer para el reino de Dios, tengo que estar muy enfocado, pero como láser. Entonces, estoy reflexionando mucho en redeseñar mi vida. Como cada etapa en tu historia, tienes que redeseñar cómo quieres vivirlo. Entonces, yo estoy al final de mi ministerio. Ya tengo 66 años y entonces estoy reflexionando mucho sobre cómo estoy viviendo mi vida y cómo estoy sirviendo a Dios. Y ahora, las personas que escuchan mis devocionales, obviamente, yo tengo mi propio estilo y mi propia manera de cómo ministrar, platicar, hablar, etcétera, etcétera. Entonces, si me escuchan es porque quieres escuchar las ideas y las interpretaciones y las observaciones que yo tengo sobre la vida especial, la vida como un creyente. Entonces, en este redeseño, la sabiduría que yo tengo de tantos años de caminar con el Señor y tantos años de estar en el ministerio, te los quiero compartir. Y estoy pensando en escribir un libro porque, especialmente para mis hijos, dejarle la única herencia que yo les puedo dar es la sabiduría del aprendizaje que yo he tenido sobre la vida caminando con el Señor. Entonces, una de las primeras cosas que el Señor me está hablando y enseñándome y dirigiendo mi vida, y quiero utilizarlo en Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8. Es un texto muy famoso. Y es un texto donde Dios le está hablando a Josué en una transición tremenda en su vida personal y para el pueblo de Dios. Es cuando van a, han dejado el desierto y van a entrar a la tierra prometida. Y yo me siento mucho como Josué. Yo estoy leyendo el libro de Josué porque es un, es un libro histórico, bíblico, que habla de cómo manejar transiciones importantes en la vida personal y en la vida como un líder del pueblo de Dios. Entonces dice aquí, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Esa es la frase en la que estoy meditando. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, qué promesa más increíble. Dios bendiga tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Me enfoco en esto de meditar en la palabra de día y de noche, que no sea parte de ti, pero eso me habla a mí de una rutina. Y lo que yo tengo que hacer en mi vida, en esta etapa de mi vida, es armar una rutina. Y yo quiero, yo te quiero exhortar y suplicar que cada persona que me me está escuchando comienza a armar una rutina en su vida. No nos gusta la idea porque creemos que nos esclavizamos, no somos espontáneo, pero cuando en verdad quieres lograr hacer cosas para el Señor, cuando quieres que tu vida tenga sentido, y voy a hablar mucho de eso, porque yo hago una distinción entre la felicidad y el sentido de vida. ¿Qué es lo que? La felicidad no puede ser su enfoque, porque el momento que no eres feliz que tienes, es tiene que ver con el sentido de vida. ¿Qué es lo que te da sentido tu existencia? Y para tener eso necesitas una rutina. Tienes que levantarte a la misma hora todos los días. Mire, yo me estoy dando cuenta que yo algunas veces me levanto a las tres y media de la mañana y algunas veces a las siete y media. La primera cosa que hago es agarro mi celular y tengo que mandar el, el, la, el devocional y se lo mando a algunas personas que yo quiero que lo tengan. Y entonces, pero ya que tengo mi celular ahí, comienzo a ver Facebook, las noticias, y ya, ya comienza a perderme mi día. Y yo me estoy dando cuenta que los días para mí, a mi edad, pasan muy rápido. Entonces, rutina no quiere decir que eres un esclavo. Quiere decir que tú quieres, en una manera, organizar tu vida para tener y obtener lo máximo que ese día te puede dar. Entonces, una de las primeras cosas que yo quiero hacer es comenzar a tener una rutina en mi vida. despertarme a la misma hora. Acostarme lo mejor que puedo a la misma hora. Y ya tener ordenado las cosas que yo tengo que lograr hacer en mi día. Por eso, una de las cosas que no quiero hacer es estar trabajando los lunes. Yo de martes al domingo, el domingo termino, pero full. Predicando para mí, yo doy todo lo posible. Y después, algunas veces tengo citas el domingo. Entonces, comenzar otra vez el lunes sin tener un sábado, sin tener un día de descanso. Que Dios, yo no quiero ser legalístico. Y otra cosa que quiero hacer, y va a ser parte de renovar nuestro, nuestra relación con la ley, la Torah, que más bien no es legalismo. Tiene que ver con instrucción. Torah que tiene que ver con enseñanzas, con la instrucción. Entonces, siéntate y comienzas a pensar en una rutina que tú quieres para tu vida. Y comenzar a ponerla en práctica. Eso es lo que me habla a mí aquí en versículo 8. Nunca se te apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esa es una rutina. Y para que tengas éxito en la vida, jóvenes, quiero decirte, si puedes desde temprano comenzar a tener esta disciplina de tener una rutina en tu manera de llegar a la vida, vas a tener mucho éxito. Y si eres como yo, y lo que me encanta es que nunca es tarde para aprender. Yo tengo 66 años y yo te digo lo que el compromiso al aprendizaje, al compromiso a la transformación, al compromiso a redeseñar tu vida para la nueva etapa en la cual estás viviendo, te hace joven. Entonces, el devocional hoy es un deseo para ti que comienzas a hacer una rutina todos los días. Marcar tu semana, cómo la quieres hacer. Tú sabes las cosas que son importantes que tienes que cumplir. Tu trabajo, las relaciones que tienes que mantener, el ministerio que a lo mejor tienes, pero hacer una rutina en el nombre de Cristo Jesús. Te lo suplico. Tenga un lindo día y nos vemos mañana con la segunda cosa que yo creo que necesitamos hacer en nuestras vidas para tener el éxito que Dios quiere que tengamos cuando somos sus obreros. Amén. Amén.